Número 2 Hola 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 Gracias Gracias Ok Frozen ¡Vamos! 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 ¡Vamos Drago y nos da trebal en práce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, piskas! ¡Ay, piskas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Horreles! Muy bueno... ...es sí que tenía, no sé... ¡Horreles! ¡Vamos allá! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Good job 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 Good job